Ay, de chiquirritín, chiquirriquitín, vestidito entre paja Ay, de chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridito del alma Por debajo del arco del portalito se descubre a María, José y al niño Ay, de chiquirritín, chiquirriquitín, vestidito entre paja Ay, de chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma Entre un bello y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pece le han recogido Ay, de chiquirritín, chiquirriquitín, vestidito entre paja Ay, de chiquirritín, chiquirriquitín, queridín, queridín, queridito del alma Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la bestaña Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los panseles tocan, que nuevas nos traen Recogido tu rebaño A donde vas, las tortillas Voy a llevar al portal Requeso, manteca y vin Belén, campana de Belén Que los panseles tocan, que nuevas nos traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Asomate a la ventana Y verás al niño Dios Belén, campana de Belén Que los panseles tocan, que nuevas nos traen Caminando a medianoche Hacia donde vas, la noche Le llevo al niño que nace Como Dios mi corazón Belén, campana de Belén Que los panseles tocan, que nuevas nos traen Belén, campana de Belén Que los panseles tocan, que nuevas nos traen Los pastores que van a Belén Los pastores que van a Belén Lo va acompañando un angel de Dios Y la Virgen cuida de su niño Mientras que lo adora con mucho fervor Los pastores que van a Belén, lo va acompañando un angel de Dios. Y la Virgen cuida de su niño, mientras que lo adora con mucho fervor. Los pastores son, los pastores son, los primeros que en la noche buena, fueron a cantarle su linda canción. Los pastores son, los pastores son, los primeros que en la noche buena, fueron a cantarle su linda canción. Esta noche es la noche buena, y mañana es Pascua de la Navidad. En el mundo reina la alegría, que ha nacido el niño, que en Belén está. Esta noche es la noche buena, y mañana es Pascua de la Navidad. En el mundo reina la alegría, que ha nacido el niño, que en Belén está. Los pastores son, los pastores son, los primeros que en la noche buena, fueron a cantarle su linda canción. Los pastores son, los pastores son, los pastores son, los pastores son, los primeros que en la noche buena, fueron a cantarle su linda canción. La noche buena, la noche buena, fue a cantarle su linda canción. La noche buena, fue a cantarle su linda�를, que ha nacido su linda canción. La noche buena, fue a cantarle su linda canción. El niño la está mirando y le pide de separ En la noche de la noche buena bajó las estrellas con la manua Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya Y con devoción Más tomando zambombas, panderos, cantándole compras al niño de Dios A cariños que vais por el campo, seguid a la estrella volando a Belén Dios espera un niño chiquito que rey de los cielos y la tierra es volada a Belén Dios espera un niño chiquito que rey de los cielos y la tierra es En la noche de la noche buena bajó las estrellas con la madrugada Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya y con devoción Más tomando zambombas, panderos, cantándole compras al niño de Dios Y con devoción Más tomando zambombas, panderos, cantándole compras al niño de Dios Una pandereta suena Una pandereta suena Yo no sé por dónde irá Salmirandillo, arandandillo, salmirandillo, arandandla Cabo de guardia, alerta está No me despiertes, salviño No me despiertes, salviño Que ahora mismo se durmió Salmirandillo, arandandillo, salmirandillo, arandandla Cabo de guardia, alerta está Que lo durmió una zagala Que lo durmió una zagala Como los rayos del sol Salmirandillo, arandandillo, salmirandillo, arandandla Cabo de guardia, alerta está Tuvo un pecho tan dulce Tuvo un pecho tan dulce Que pudo dormir a Dios Salmirandillo, aranda, aranda Salmirandillo, aranda, aranda Cabo de guardia, alerta está A la huella, a la huella, José y María Con las papas heladas, guardos y hormigas A la huella, a la huella, cruzando campos No hay cobijo ni pondas, sigan andando Yo en grita del campo, flores del aire Sin ninguno que anoja, ¿dónde nace? Ponen a ser fracita que estás creciendo Palomitas asustadas, brillos sin sueño A la huella, a la huella, José y María Con un día escondido nadie sabía A la huella, a la huella, los peregrinos Yo sentí una tabela para mi niño A la huella, a la huella, soles y luna Yo he cogido la menta, piel y aceituna Ay, burrito del campo, ay, güey, mansito Mi niño está viniendo, háganle el sitio Un salchito de pincha, solos y afuera Los alientos, amigos, la luna clara A la huella, a la huella, José y María Con un día escondido nadie sabía A la huella, a la huella, José y María Con un día escondido nadie sabía A la huella, a la huella, José y María Con un día escondido nadie sabía A la huella, a la huella, José y María Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Porque va a nacer el niño en Belén Porque va a nacer el niño en el portal de Belén Los pastores no son hombres Que son ángeles del cielo Que en el portal de Belén Ellos fueron los primeros Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Porque va a nacer el niño en Belén Porque va a nacer el niño en el portal de Belén Es tanto lo que te quiero Que a veces te comería Y si te volvieras pan Siempre a poco me sabía Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Porque va a nacer el niño en Belén Porque ha nacido el niño en el portal de Belén Porque ha nacido el niño en el portal de Belén Porque ha nacido el niño Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes Cargadito de juguetes Para el niño en Belén Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé Y holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo Pide el niño de Bebé Olé, olé, holanda, olé Y holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua mi vida, no pidas agua mi vida, no pidas agua mi bien Olé, olé, holanda y olé Y holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé Y holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes Para el niño de Bebé Olé, olé, holanda, olé Y holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando Caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé Y holanda ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé Y holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, holanda, olé Y holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Caminemos, 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 hasta llegar al portal Y en llegado bailaremos con las guitarras Y en llegado bailaremos con las guitarras Y en llegado bailaremos con las guitarras La Virgen María, que el niño lo tiene la Virgen María, hasta el día de Año Nuevo, hasta el día de Año Nuevo, no se celebra el bautismo. Nosotros iremos cantando para bautizar al niño. Canta campana, canta flucena, el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño lo tiene la Virgen María, que el niño lo tiene la Virgen María. Llegarán tres reyes magos, llegarán tres reyes magos, desde Oriente en sus camellos. Y se quedarán paraos, al ver el niño tan bello. Y se quedarán paraos, al ver el niño tan bello. Canta campana, canta su cena, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño lo tiene la Virgen María, que el niño lo tiene la Virgen María. En la puerta de mi casa, voy a poner un petalón, para reírme del que venga, a pedir el aguinaldo. Hoy se voy a dar a todo, el que pide noche buena. Yo sí que voy a tener, que pedir de puerta en puerta. Canta pastores con mucha alegría, que el niño lo tiene la Virgen María, que el niño lo tiene la Virgen María. En el cielo hay una estrella, que a los reyes magos guía, hace a Belén para ver a Dios Hijo de María. Cuando pasan los manacas, sale la gente al camino, que a los meses van con ellos, para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre borriquito, arre borrojane, a nada más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a ver, que mañana hay fiesta y al otro también. En la puerta de mi casa, voy a poner un petalón, para reírme del que venga, a pedir el aguinaldo. Hoy se voy a dar a todo, el que pide noche buena. Yo sí que voy a tener, que pedir de puerta.